La persona, la que se alegra y la que se entristece, la que sorprende y la que sueña, la que tropieza, la que lucha, la que se levanta, la que se enfada y la que se reconcilia, la que besa y la que abraza, la que comparte, la que ríe, la que imagina, la que crea, la que siente, la que duda y la que elige, la que acierta y la que se equivoca, la seria, la inquieta, la curiosa, la que dice sí y la que dice no, la que ama, la que eres, ese es el mejor regalo del mundo. Gracias. 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 Gracias.